Se ha mostrado que no, ayer Aaron Pearson ganó y rompió récord del mundo con un traje de la cintura para abajo. Aquí están, sigan carril 3, 4, bueno pues definitivamente también el 5 que fue el segundo que pasó en la almiatoria. Saliendo atrás un poco, folks. Sí, saliendo un poco atrás, la reacción en la salida no es la mejor, pero bueno, siempre hay la posibilidad de recuperarse. Realmente obviamente es mejor tener una reacción inmediata. Va a pasar en primero, ahí está el paso, está a 32, pero es un buen parcial para él. Me parece que él, acuérdense que va a cerrar muy fuerte, vean la flecha, casi 13, 14 metros. Vamos a ver, realmente no para bajar de 50, pero sí para la posibilidad de récord. Tiene que cerrar todavía más, me parece que sí va a bajar de los 51 segundos. Ahí está, pues manejando el cierre, los últimos metros, 48, 49, ya no lo rompió, 50-22, récord mundial. Bueno, pues no me hizo el día con el primer nadador de bajar de los 50 segundos, pero tiene el récord mundial, Michael Phelps, le faltaba ese récord. Así que, pues impresionante. La verdad es que, pues 22 centésimas para ser el primer nadador de bajar de 50 segundos ya no es nada. Bueno, esa es su meta para lo que es Roma seguramente. Aquí ven en las imágenes a la mamá. La mamá estaba, bueno, angustiadísima antes de la prueba y lo logró. Yo creo que el enojo que él mostró ayer en el 200, porque él también esperaba bajar ese récord mundial, se quedó muy, muy cerca. Pero es que es diferente el entrenamiento de velocista que el nadador de 200. Yo creo que también, aunque domina la prueba por muchos años, pues ha de haber sentido el cambio. Yo creo que ha de haber sentido el cambio del sistema de entrenamiento en cuestión de la resistencia, la velocidad, la fuerza, porque tienes que ser mucho más fuerte para ser un nadador velocista. Vean este nadador, vean cómo, pues la técnica en el estilo, el punto de apoyo, la fuerza en las piernas, realmente, bueno, pues es fuera de serie. Este récord le faltaba, un récord más a la cuenta. Es el mejor nadador de 200 libres, de 100 mariposas, 200 mariposas, 200, 400 dominados. Es de los mejores nadadores. Y estoy chequeando el tiempo de reacción que tuvo, fue el más lento del hit. Justo como lo vimos, se quedó un poco en la salida. Él tuvo puntos 78 segundos de reacción a comparación del segundo lugar, Tyler McKeel, que tuvo puntos 64.